El país del gran cielo, el estado del tesoro, lo llaman de muchas maneras, yo lo llamo hogar. Llevo aquí toda la vida, aún me asombra su belleza. Quizá por eso no vimos cómo aumentaba la violencia. No lo entiendes, nadie se tomaba en serio a esta gente. Eran distintos, religiosos, violentos, era una puta secta. La caída es inminente, hijos míos. Primero compraron las granjas de la zona, luego la emisora de radio. Poco después controlaban a la puta Poli. Todo un estado religioso, y justo aquí, en nuestras narices. Nadie puede ayudarnos, ¿y qué va a hacer el gobierno? Estamos solos. No quiere salvar sus pobres almas, no importa si lo desean o no. La gente no quiere creer que estos grupos existan. La gente está asustada. Y querrán hacernos daño. Algunos querrán destruir todo lo que hemos creado aquí. Y nos traicionarán. No sabemos de lo que es Kabad. ¿Quién? Su líder. Yosef Sid. Lo llaman el padre. Los moradores del exterior están ciegos. Y no creen. No tienen fe. Por favor. No, no, no. Pero yo los haré ver. ¿Qué verás? Vámonos. Vámonos. A tope con Kratos. Ah, no. Es el padre, vale. Copiota. Ya lo hizo Kratos antes. Fuera. Uff. Vale, vale. Esto ya son gráficos del juego. Está diciendo. Joder, madre mía. Como se ve el jueguecito. Pues ahora se ve como puta mierda. Por poner un video así con tanta calidad. Me recuerda al Gustavus. Estamos en territorio de santitos. ¿Cuánto queda? Lo suficiente para que cambies de idea. Y demos la vuelta. ¿Quieres que ignore una orden federal, Sheriff? No, señor. Solo quiero que entiendas la realidad de esta situación. Yosef Sid. No es alguien con quien convenga jugar. Nos hemos enfrentado a él otras veces y no siempre hemos salido bien. Algunas veces. Verás. Va a explotar todo y nos vamos a caer. Lo veo venir. Bueno. Las leyes existen para algo, Sheriff. Y Yosef Sid debe aprenderlo. A ver, bazoca. ¿Un bazoca por ahí o algo? ¿No? ¿No? Pues vuela bazoca, tío. Vuela que nos estrellamos. Adelante. Nos acercamos al complejo, Nancy. Cambio. Recibido, Sheriff. ¿Quieres seguir adelante? Cambio. Sí. Lamentablemente sigo intentando que el mar se recapacite. Cambio. Vale. Tienes suerte de que no esté yo ahí. Avísame si hay problemas. Cambio. Recibido. Cambio corto. Deberíamos haber traído a Nancy en lugar de al novato. Nadie se atreve con ella. Sí, sí. El novato. El novato le va a reventar todo, chaval. El proyecto de los edenistas es convertirse en santos. Es lo que se creen. Él no está bebiendo. Hace unos años eran inofensivos, pero ahora están armados hasta los dientes. Y buscan un enfrentamiento. Pero si lo está diciendo desde el principio que está cagado. Uy, uy, uy. La parroquia está ahí a la izquierda. Esto es una mala idea. Última oportunidad, Malsal. Vamos allá. Vamos allá. Sí, señor. Pues... Creía que nos iban a derribar, tú. Brad, recibido. Aunque ahí hay peña con lanzallamas y demás. ¿Pero esto qué es, tío? ¿Estamos aterrizando delante de ellos? ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué es central? ¿Sigues ahí? Sí. Adelante, jefe. Pero que nos van a reventar. En 15 minutos no damos señales de vida. Envía ayuda. Llamar a la Guardia Nacional si hace falta cambio. Normal que esté cagado, tú. Rezaréis. Rezaré por vosotras. Sí, sí. Reza, reza. Escuchad. Tres normas. No separéis. No desenfundéis el arma y dejad que hable yo. Tú mueres el primero, amigo. Vale, gente. Atentos. Vamos. He de apuesta que muere. Ese muere. El del bigote muere el primero. Va a hablar y pum. Disparo en la nuca, amigo. A ver. A ver, gráficamente no está mal. En la iglesia. No nos separemos. Pero luego comento, ¿vale? Ya estoy aquí, gente. Sí. Eh, Marshall. Sí, sí, sí. Si lo hacemos es a mi manera. Sin líos. Sin líos, ya verás. Vale. Venga. Hudson, a la puerta. Cúbrenos. No dejes que entre nadie. Novato. Conmigo. Joli. ¿Y tú? ¿Tú? Procura no hacer ninguna tontería. Lo que no entiendo. Calma, Serif. Tu nombre va a salir en los periódicos. Sí. En la sección de fallecidos. Todo irá bien. Verás. Algo viene. Lo notáis, ¿verdad? Pues claro, se acaba de abrir la puerta. Un golo. Sentís que nos acercamos al abismo. Y que habrá que saltar cuentas. Por eso iniciamos el proyecto. Porque sabemos que pasará a continuación. Vendrán. Intentarán quitárnoslo todo. Las armas. Nuestra libertad. Nuestra fe. Uy, uy, uy. Pero no se lo permitiremos. Serif, es mojo. No dejaremos que su avaricia, su inmoralidad y su depravación nos hagan más daño. Serif, no olvides el gatillo. No sufriremos más. A la mierda. Yosef, sí. Tengo una orden de arresto en tu contra. Por sospecha de secuestro con perjuicio. La has liado, marcha. Ahora salga las manos en alto. Y donde pueda verlas bien. Pero tío, primero que se ponga una camiseta que se va a enfriar. Aquí están. Langostas en el jardín. Pero que jardín. Vienen a por mí. Han venido a apartarme de vosotros. Quieren destruir todo lo que hemos creado. Espera, no toques esa arma de servicio. Venga. No te muevas. No dispares. No dispares. No dispares. Albaos todos. El marcha al final es gilipollas, tío. Estamos preparados. Idos. Idos. ¿Cómo me molesta esa... ese? Dios no dejará que me lleven. Idos. Idos. Venga, hasta luego. Madre mía, que te fumaste, amigo. Novato. Esposa a este hijo de puta. Tío, no insultes. Verás. Dios no dejará que me llevéis. Me va a arrancar la cabeza, tío. ¿Qué hago? No me ponen ningún botón. Novato, espósalo. Ahora. Si no me ponen ningún botón, soy inútil. A veces lo más razonable es... Alejarse. Verás. Es una trampa. Y yo, pues empieza extraño, ¿eh? No me esperaba para nada esto. Igual nos atacan luego cuando lleguemos al... Al tío este... Vamos. Y llegamos al helicóptero. Bueno, igual llegamos al helicóptero en los derriban, ¿eh? Que yo sigo pensando que el helicóptero debería haber caído. O sea que... A ver quién hay por ahí. Hay que salir por patas. Mars al delante, vamos por la derecha. Voy. No lo permitiremos. No, no. No puedes hacerlo. No te salgas del camino, novato. Si no puedo, no me dejáis. Madre mía. Este tío lleva ahí unas... Unas rajas y demás. ¿Qué ponen las faldas? Tani o algo así. Atrás. Atrás. Tío, el Marshall ese la está liando un poco, ¿eh? Encima que... Toma, toma, pedrada. Pringado. Pero no dispare. El Marshall, en serio, tío. No sé, está loco. Venga, afuera, afuera. A ver, a ver. ¿Vosotros habéis pagado el trayecto o no? No, no. Pues fuera de aquí. Y tú también. Aparta. Pero, ¿qué haces tú? Que no, que no, que si no pagas no entras. Joder. Tenéis que pagar. Que la gasolina no es gratis. Ostras. ¿Qué cojones? Un no te has ido para arriba. Y las hélices le han golpeado. Y ahora el helicóptero está cayendo como predique. Igual debería ser yo el padre, ¿no? Ya que predigo cosas. No sé, llámame loco. Aunque, claro, también siendo un Far Grey, habiendo jugado los dos anteriores, estaba claro, ¿no? También igual. El Marshall está aquí. Ahí veo. Ahí veo una cabeza flotante. Ah, no, no, no. No es un buff. No, vale. Creía por un momento que era un buff. Que veía aquí los auriculares. ¿Dónde está el bigotillo, tú? El bigote se estaba montado, ¿no? Uy, el padre se ha alargado también. Venga, tú puedes. Novato. ¡Hombre! Buenos días. ¿Cómo está usted? Lo que yo no sé es por qué el novato siempre es gilipollas. Bésame, tonto. Ahora sí. Pues viene un coche o algo, ¿no? El coche, ellos. Se han parado bajo la sombra de sus alas. Todo marcha según los designios de Dios. Sigo con vosotros. Puto brillado. El primer sello se ha roto. La caída ha empezado. Lo que ya ha terminado la caída. Buenas. Buenas también, Tredecita. Los heraldos de la luna verán la verdad. No hay que salir de aquí. ¡Puede la cosecha! ¡Puede la cosecha, tope tú! El novato como un imbécil, pues aquí está. Sin hacer nada. Eso, agárrenle el pie. No te quites tú el cinturón y no salgas por patas. No le hemos que salir de aquí. No me digas. Marshall, eres todo un genio, amigo. Venga, y yo me quedo aquí. ¿Por qué no? Me gusta. Ahora, buena idea, ¿no? Lo de quitarse el cinturón. Ahora, ten cuidado con el techo. Ahora, si no le doy a la A, no soy capaz de huir. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Uy, que recuerdo a Far Cry 3! ¡Vámonos! ¡Ah! Esquivo palas porque soy Neo. ¡Uh! Tienes que ver esto. A ver, enséñamelo. En una tele, increíble. Ese es el hermano, ¿no? John Cid. John Cena. Yo, hasta el Padre sabe lo que es pecar. Es un veneno que nubla nuestro juicio. Y si os dijera que podéis libraros del pecado. Y si os dijera que todos vuestros sueños podrían pasar. Y si os dijera que todo podría solucionarse si adoptáseis un ideal. Que la liberación del pecado puede darse a través del poder de una sola palabra. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, sí! Sí, ¿no? ¡Sí! Soy un pecador. ¿Eres imbécil? ¡Sí! Quiero ese alivio. ¡Sí! De verdad debo... Redimirme. Esta es la amiga que teníamos a la derecha. Si estáis viendo esto, que sepáis que habéis sido elegidos. La amiga Trincitas. Confesaréis todos vuestros pecados y se os ofrecerá la expiación. Tranquilos. No tenéis que hacer nada. Os encontraremos. Bienvenidos. A la puerta del Edén. Bienvenidos al retraso de los subtítulos. ¡Joder! John Seed tiene a tu compañera, a Hudson. No me digas. Buen lío. Tienes que ir. Pero si no la conozco. Si, si, si me pusieron con ella esta mañana. Si no nos conocemos de nada. Si me ha mirado raro y todo. Decía que el diamante... Estoy aquí... No. ¿Pero cómo coño he acabado aquí? No nos corresponde juzgar. La purificación es esta noche. Llévalo hasta el agua. Lo estoy flipando. ¿Te imaginas que ahora puedo decidir si hacerme la secta o no? Molaría un montón. Debemos revelar nuestros pechados. Debemos... ¡Expliarlos! Solo así... Conoceremos... La luz de Dios. Al de la izquierda lo conocemos, tío. Influtaremos su puerta... Hacia Edén. Hey, ¿qué pasa? Este no. O sea, pero este es el... El malo malo. Quería que era el hermano. No está bien, amigo. Me estoy confundiendo. Exacto. El malo malo está ahí. Coño, claro. Este es el hermano. Joder. No dejes que el pecado te lo impida. Tráeme ese. A pesar de lo que has hecho, aún puedes salvarte. No estás aquí por accidente o casualidad. Estás aquí por la gracia de Dios. Te ha dado un don. PJC. Así soy yo. Ahora lo único que queda. Ahora lo único que queda es saber si lo aceptarás... O lo rechazarás. Debe alcanzar la expiación. O la puerta del Eden se cerrará para ti, John. El hermano. El hermano sabe que está loquísimo. Su otro hermano. A los que me he liado por las gotas, tío. Confesarás Todos los pecados que hayas cometido No importa si son pequeños O insignificantes Te los voy a sacar A ver si te mereces la expiación Pues tengo aquí un pecado muy gordo Sácamelo si puede Hola señor, que se parece Que quiere parecerse a Kratos Pero que no le llega a nada Ese lo hemos visto al principio En el primer capítulo Podéis ver el primer capítulo Y así entender un poquito la historia Que tampoco es tan compleja Seguramente os matarán De ahí los tatuajes Toma Vámonos Aleluya 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 ¿Quién se lo ha cargado? Ni mostrarles ningún favor A tope con la Biblia Tú Sígueme No hemos pasado por tanto Para perderte ahora O sea, el que estaba hablando Era el cura este Tío, que me confunde Creía que era el dios Bueno, en fin Nos volvemos a encontrar Con el hermanito Jolines Ahora que estaba yo Ahora que estaba yo Con la intención De cargarme La granja esa Pues nada Tiene que pasar esto Ahí hay Otra Una mujer Una mujer No, esta es nuestra amiga Latrincitas Mis padres Fueron los primeros En enseñarme El poder Del sí Una noche Me llevaron A la cocina Me tiraron Al suelo Y experimenté El dolor Y más dolor Y más dolor Y más dolor Y cuando pensé Que no podía aguantar más Lo hice Algo se Liberó Dentro de mí Ya no tenía miedo Estaba Limpio Alcé Alcé la cabeza Y empecé A reír Lo único Que podía decir Era Sí Te mola El dolor Pasado la vida Buscando más Lo que decir Sí Abrí todos los Agujeros De mi cuerpo Y cuando se llenaron Creí más Pero Con Joseph Llegué a aprender Lo egoísta Que había sido Siempre Recibía Siempre Cogía El mejor regalo No es el que te dan, sino el que das tú Y para dar Hay que tener valor El valor Para asumir tu pecado Grabarlo en tu piel Y portar su carga Y cuando lo has superado Cuando realmente empiezas a expiarlo Lo extirpas como un cáncer Para mostrárselo a todo el mundo Eso sí es valor Voy a daros valor Para Que podáis decir sí Y afrontéis vuestras debilidades Vuestro pecado nadaréis En un mar de dolor del que saldréis Libres Solo entonces Podréis empezar a expiar Bueno, ¿quién va primero? Las mujeres primero, ¿no? De toda la vida ¿Quién? ¿Mmm? He aquí la lección Número uno ¡No! Alguien tiene que elegir ¡No! ¡Mierda! ¡Empezaremos contigo! Ja, ja, ja Se ha enfadado No te arrepentirás Lo prometo Bueno, antes de empezar Creo que lo justo es enviar a la agente Hudson de vuelta a su habitación Se supone que las confesiones son privadas No estoy aquí para quitarte la vida Estoy aquí para dártela Voy a abrirte Y llenarte de tus peores miedos Y cuando te ahogues Tus pecados saldrán al exterior Solo entonces Podrás comprender lo que es el poder Del sí Pues de momento solo leo ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Qué hubiese pasado si le hubiese dado a Enter? Y hubiese dicho ¡Sí, joder! ¡Sí! Ah, que me voy a escapar así ¿En serio, really? Madre mía Así Hasta el fin del mundo Verá la caída Espero que se rompa la silla Porque si no va a doler Genial Puto chino loco, eh Que ya sabéis que es mi personaje Chino, coreano Da igual Yo le digo El chino loco Da igual lo que parezca Y por ahí está El amigo de John El bueno de John Hola Conozco tu pecado Guía a todos Tus pensamientos y obras Tu pecado Es la ira Así que Te permitiré Convertirte en ira Que inunde tu cuerpo Y consuma tu alma Porque al final Seguirás estando vacío Y yo te estaré esperando Ok Con ella Muy bien, amigo Pues como me llene de ira Igual te reviento el cráneo Pero bueno, ya veremos Uy, uy, uy Tú eres la ira Sí señor Yo soy la ira Y me dan 10 puntillas Que retira toda la ira Que pueda soportar Y decir sí Daré mi vida En el nombre del padre Bueno Hay remolinos y todo Cómo mola Tú con el aire Y ya hay un muerto aquí O sea que Dios ¿Puedo pillar las plumas? Al menos no Tenemos que interactuar Pues vamos a ello A ver qué pasa aquí Bueno Vaya recibimiento Amigos Que a ver Mi personaje también está mamonado ¿No? Digo yo Me está tatuando Debería poner ira No Y pa El pecado Debe verse Para poder ser Absuelto Si ocultamos Nuestro pecado Nos escondemos Tú no te esconderás más Tu verdadero yo Se derramará Por el suelo Ante todos nosotros Perfecto Si Mahoma No va a la montaña La montaña Irá a Mahoma Empecemos El cura Recordad que Tenía una pistola Ahí en la biblia O sea que Pensé que una Caraclaría Tu expiación Más evadera Mis devotos No sé Es como no se ha abierto La biblia Amigos Estamos aquí Reunidos Para dar testimonio Ojo que ha cambiado La biblia Probemos otra vez Estamos aquí Reunidos Para dar testimonio Mis devotos Estamos aquí Para dar testimonio De los que expiarán Sus pecados De aquellos Dispuestos a expiar Sus pecados Dime Nikrai Pondrás la mano En la palabra De Yosef Nikrai Vas a ponerle Una mierda No No le daré nada A ese psicópata Ahí la tienes Avaricia Siempre pensando En ti mismo Ah Nik Es el poder Del sí El poder Para extirpar Vuestros pecados Elograpa El poder Para liberaros Me toca Ahora sí Que digo sí Renunciar a tus pecados Y admitir tus transgresiones Di Sí O sea Voy a decir sí Obviamente Pero qué pasa Si no lo digo Tío Tengo muchas ganas De saberlo Y sí Voy a decir sí Porque Mierda Vámonos ¿Qué hubiese pasado Si no lo hubiese dado Tío? Él sí ¿A dónde vas tú Amigo? ¿Podemos disparar Todo lo que yo quiera ¿O no? Vámonos No pierdo el control Estoy Aigo Hermanos Hermanas No temáis Los hemos preparado Para esto ¿Pero ya está? No Si me Me reventarán Por detrás Habéis visto Como me lo he cargado ¿No? Easy Pero Hubiese sido más épico De otra forma ¿No? Bueno Madre mía La textura del agua Colega Y sí Joseph Tienes razón Nunca te has parado A pensar En eso Todos creen Que está loco Pero no es así Pon atención El mundo se acaba Puedes sentirlo En las tripas Mira los titulares Mira quien manda ¿Quieres la llave? Porque crees que los salvarás Pero ya están a salvo Teníamos Un plan No lo entiendes ¿No lo crees? ¡Te da igual! Que Dios Se apiade de tu alma Al final está muerto Coño Pues para morirse Sí que ha hablado Algo Ay que me ahogo Algo que Pensé Ira Completado Sí señor Pues Algo que pensé Amigos No sé No sé qué decir Este valle Llevaba tanto tiempo Bajo el reino 1500 Tenía chaval Nunca pensé Que vería su fin Pero aún no podemos Celebrar la victoria Hudson y los demás Están atrapados En el búnker de John Y hay que salvarlos Reuniré a tanta gente Como pueda Nos vemos allí Pero hay que darse prisa Después de lo que ha pasado A saber Qué les harán Los edenistas Madre mía Chaval Cómo se les va Cómo se les va Porque esto ya es sádico Tío Y esto supongo Que será gente También Esta es la de las coletitas Bueno Pues esta Esta es coletita Novatos Eres tú Adiós Adiós No pensé que fueras a volver Ha empezado Ha empezado Algo Todos Los putos Santitos Han empezado A ir de aquí Para allá Has tardado un huevo En darte cuenta Encerrándonos Yo Pensé Que iba A quedarme Aquí abajo Para siempre De momento Sigues abajo Así que Todo Todo Por su culpa Ese Ese Puto Lunático Malparido Venía aquí abajo Y se limitaba A quedarse ahí Mirando Nosotros Suplicando Piedad Y el parado Mirando Los demás Bueno Había más gente Aquí abajo Conmigo Vamos a sacarlos Y después Vamos a reducir a cenizas Este puto agujero O me ayudas O te apartas De mi camino Madre mía Pero hija mía Que te acabo de salvar La puta vida Relájate No Digo yo O sea Es que te mataba Es que te mataba Por tonta Por tonta Poderte Lo mereces Chaval Con la tontería Encima de la tontería Madre mía Los flipos Esta que estaba viviendo aquí No supongo Chaval Con toda la cara Encima que vengo A ayudarte O te apartas De mi Te reviento Te tiro las coletas Y vamos Te exploto la cabeza Vámonos No me quedan balas Vale, vale, vale Voy para allá Voy para allá ¿Puedo bajar eso o no? Perfecto Vámonos 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 Vaya tela, tío Y la banderita Que no falte, tío Me das quete Pero bueno Hola en baile Región liberada Sí señor A tope Ya era hora Hombre Ya era hora De liberar alguna La leche Nunca había visto Nada así Sabía que te salvamos Por algo Eh Nos has devuelto Lo que creíamos Haber perdido Fe Pase lo que pase Estamos contigo Eh Menudo trabajo Novato Para mí Tú eres quien manda ahora Si alguna vez necesitas algo Solo tienes que decirlo No me digas que la puedo tener como compañera Ojo Se ha abierto un sello Mi hermano John Pocos lo amaban Muchos lo tenían Incomprendido por todos Menos yo Yo no era un monstruo Cuando era pequeño Nuestra familia se rompió Era amable Cariñoso Alegre Y era un blanco fácil No era perfecto Y no siempre fue bueno Pero era mi hermano Y los responsables De su muerte Lo pagarán Os lo prometo Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Rompo las mentes. Pero te voy a contar una versión distinta. La versión verdadera. Érase una joven cuya comunidad la condenó al ostracismo, amenazada por amigos y abusos familiares. Buscaba ayuda en una aguja. Se sentía muy sola. Deseaba morir. Hasta que conoció al padre. Le dio esperanza y seguridad. El padre le enseñó lo especial que era. Le enseñó que estaba llena de amor y de vida. Le dio una nueva familia. Una que la aceptaba por lo que era. Una chica que ya no deseaba morir. Pues le dieron un propósito. Madre mía la locura. Pero mola un huevo, ¿eh? Me está gustando muchísimo esta escena. Un día, el padre la trajo aquí. Le preguntó si tenía fe en él. Le preguntó si estaría dispuesta a morir por él. La chica que ante todo deseaba vivir. Estaba suerte. El padre dijo que era su prueba. Y si ella tenía fe en él, él tendría fe en ella. Así me cerró los ojos. Él se fue. El padre fue fiel a su palabra. El camino al Eden se revela ante aquellos que tienen fe. Hombre, Marshall, compañero, ¿qué haces aquí? Igual te tiro de una patada, chaval. Sigue la senda. Se ha hecho Assassin. O sea, Marshall realmente era... Uno de las Assassin's Creed. Cómo mola tú. A ver, estoy flipándolo. O sea, sé que estoy flipándolo. Por lo tanto, vamos a saltar. Madre mía, ¿eh? O sea, artísticamente mola un huevo, chaval. Y está increíble. Me gusta muchísimo este personaje. Sobre todo porque es hembra. Pero aparte de eso, no. En serio, mola un montón. Me caí de la cama. Y soy el único vivo. El único. Un salto de fe. ¿Really, nigga? ¿Que he saltado de verdad o qué? Ostras, y estos son todos los estampados. ¿Te sientes vivo? El primer paso siempre es el que más miedo da. Pero todos tenemos fe en ti. Hace el peregrinaje. Sigue la senda. Te volveré muy pronto. Hola a todos. Soy Don PJC. Y esto es Parry. Cry 5. Y comenzamos con Face. Justo, a ver si os acordáis. En el capítulo anterior conocimos un tío todo loco, pirómano. Luego me maté. Y he sobrevivido porque el nota ese me ha resucitado. Y ahora, acto seguido, se me ha puesto la pantalla sin de humo y le daba a grabar. Menos mal. Así que, ojo, porque tenemos... Nueva cinemática. A ver, ¿qué es esto, tío? Pero qué bonito es este sitio, tío. Me mola un montón, fijaos. ¡Guau! Ahí está Faith. Faith me mola mucho. Ha tenido una dura bastante... Ha tenido una dura... Ha tenido una vida bastante dura, quiero decir. Hasta nuestros enemigos buscan la salvación. No hay más que verte. Todos necesitamos a alguien que nos guíe. Debemos ser fuertes. Y estar alerta. Ahora verás. Ahora sabrás la verdad. Porque los del exterior... Verán lo que hemos construido aquí, en el nuevo edén. El amor. Y vendrán... Para quitarnos cuanto hemos conseguido. Me juzgas. Juzgas a todos. Por lo que hemos hecho. Dice... Que estoy loco. Pero al levantarte cada mañana... Es las mismas noticias que veo yo. El terror no inunda tus ojos. ¿Así es nuestro mundo? ¡Así! ¿Esto es lo que queremos para nuestros hijos? Comunidades destrozadas. Separadas por... Muros. Levantados por líderes impotentes. Y matones incapaces de liderar bien. Yo no pedí nada de esto. Fui elegido. Mira, el fin se acerca. Lo presientes. Lo hace. Los humanos somos débiles. Y vulnerables. Nos sumimos en una espiral de mente de destrucción y nadie puede hacer nada al respecto. Yo lo veo. Y tú también. Y no estamos locos. ¿Qué debemos hacer? ¿Sentarnos a guardar lo inevitable? No afirmo ser un hombre perfecto. Pero he visto lo que iba a suceder y elijo actuar. Literar. Porque la sociedad está destrozada. Y para poder avanzar, debemos volver a lo que una vez fuimos. Inocentes y puros. A salvo y protegidos. En el jardín. Creo que estamos ante el mejor Far Cry. Ojo porque creo que es el mejor Far Cry. Puede serlo. Novato. Novato. Abre los ojos. Dale a Trenarina. Venga. 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 Deja de luchar. Venga. Venga. Déjate llevar. No te muevas, joder. Tienes que mantener la calma. Eso, eso, eso. Eso, eso. Bien, bien. 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 Por Dios, nos has dado un susto de cojones. Eh, sheriff. Dicen que hay un par que no ha vuelto de... ¿Quién ha cogido a Burk? Se supone que Grady... ¿Y dónde anda Grady? Ah, joder. Bueno, tú, tú descansa, échate. Nos vemos por la mañana. Joder. Si se te pasa demasiado rápido, el efecto del gozo puede joderte la cesera. No entiendes lo que intentamos construir. Y me empuja. Es que te da igual. Veo cómo sigues este camino, llevando la violencia a aquellos que no te desean ningún mal. Ellos están en paz. Quieren estar aquí. Sé que tienes tus dudas. Pero este es el único final posible. Y nada de lo que hagas lo podrá cambiar. Tus amigos del exterior. El miedo los controla. No lo comprenden. Vete al carajo, amigo. Venga. No pasa nada. Si alguien no sabe por qué me llevo mal con este tío, que vaya al capítulo 1. No pasa nada. Él ya lo sabe. Como todo el mundo. Crees estar haciendo lo correcto. Crees que debes rescatarme. Pero... No quiero. No quiero volver. Jamás. ¿Tú... ¿Te has parado alguna vez a pensar lo que ha sido de tu vida? O sea... Lo que estás haciendo con ella. ¿Sabes? Nos dicen que podemos ser cualquier cosa, ¿no? Un cantante famoso, un deportista de élite, una estrella de cine... Que todos somos novatos con talento. Pero no. Eso... Eso no es cierto. Llevamos vidas aburridas. Haciendo lo que nos mandan hacer otros. Día tras día... Todos hablan del libre albedrío. Pero... En serio. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que no te pidieron o exigieron? No, novato. En este juego nunca. No vivimos nuestra vida. Si no habla de otros. Creemos ser libres. Pero... Es mentira. Es una ilusión. Joder, tío. Ya estoy harto. Harto de... Decir sí a todo. Estoy harto de ser el chico de los recados. Y estoy harto... De recoger la basura. Todo esto debería ser el subconsciente. Si la vida es así... ¿Qué sentido tiene? Este sitio me ha dado la oportunidad de ser algo que jamás pensé que pudiera ser. Feliz... O igual no es el subconsciente. Pero son alucinaciones tal cual y ya está. Pero yo creo que estas alucinaciones tienen que ver también con el subconsciente, ¿no? De que cada vez la droga me va afectando más. Al fin y al cabo... ¿No es a eso a lo que se reduce todo? ¿A ser feliz? Sí, pégale con el remo, anda. Coge el remo y mételo en la cabeza, amigo. Ay, pero bueno. No confíes en el gozo, debes encontrar al Marshall. Ojo. Que puedo moverme. Marshall, ven para acá que te voy a reventar la cabeza con el remo. ¿Que no? Pues claro que lo voy a dejar, amigo. Cruza, eres libre. Los cojones, voy a salvar a ese mierda. Chaval. Como veis, me dan a elegir. Déjalo en paz. Déjalo en paz. Y obviamente el señor Bigotitos, que es el que me ha dicho, no dejes que cruce no sé qué. Ese, obviamente, es parte de mi subconsciente. O sea, misión fallida. Que era obligatorio. Ok, o sea, entonces, porque algunas veces me dan a elegir y otras veces no. Porque me cago en todo. Aquí hubiese estado muy bien la elección. ¿No decía que todos somos libres? Coño, pues... Libertad. Parece que no tengo libertad, ¿no? No sé, al final Marshall tiene razón de que no somos libres. Porque encima tengo que hacerlo obligatoriamente, ¿no? Es el momento. No dejes que el Marshall cruce esas puertas. Atrapa al Marshall, novato. Tienes que salvarlo. ¿Y ahora qué? ¿También he fallado? Este tiempo de carga, increíble. Y ya estamos de nuevo. Vas muy bien. ¿Qué cojones? ¿Qué es ese Marshall? ¿Qué es eso? Para aplicarlo, ¿eh? Muy bien. ¿No se acerquéis? Muy bien, pues, túmbate. ¡Túmbaos! Aplicarlo. Dejate de Tracy. Te dije que era una mala idea. Lo dije desde el principio. Tú no la conoces. No sabes cómo se mete en tu cabeza. Ya verás cómo se pone, madre. Mentira, te la quieres tirar. Por eso vas para allá. No lo puedo entender. ¿De veras creías que podías seguir haciendo lo que quisieras y quedar impune? He sido razonable. He sido justa. ¿Egoísta? ¿Egoísta? Has forzado la marcha de alguien que no quería abierse. Está hablando de Marshall. ¿Qué tal? Supongo. ¿Sí? Y Marshall ahora se pondrá a matar a todo el mundo. Ya verás. ¿Sabes lo arrogante que es eso? Ya verás. Esperás, esperás, esperás. Que vas a morir, gafas. Escalera de color. Si la violencia es tu único lenguaje para hablar, hablaré tu lenguaje. Y cuando su sangre manche tus manos... Y cuando su sangre manche tus manos... Veremos si sigues haciéndote el héroe. Veremos si sigues haciéndote el héroe. ¿Qué estás haciendo? Siento tener que hacer esto. Siento tener que hacer esto. Ojalá hubiera otra forma. Ojalá hubiera otra forma. Pero has tomado una decisión. Pero tomaste una decisión. ¿Quién ha abierto? ¡La puerta puerta está abierta! ¡Mierda! ¡Están dentro! Te dije... Que no quería irme. ¿Y? Potoma. Sí, señor. Muérete ya, chaval. Que me cae muy mal. Desde el primer capítulo ya lo sabéis. Que me cae muy mal. Pero es que... Es que estaba... Es que estaba claro que iba a pasar eso. A ver, no pensaba que se suicidara ni nada. Simplemente que iba a matar a todos. Oh, no. ¿Ha muerto ya? No. No. Sí. Parece que está muerto ya, tío. ¡Haz presión! ¡Venga, Virgen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muerto! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No! Esto es lo que hace Tomar Destruir Encuéntrala Y mátala Que no se salga con la suya Si no me lo dices No lo hubiese hecho Menos mal que me lo has dicho Pues vamos a por ella Ahora sí que sí, amigos Y Marshall aquí El capullo este de mierda Qué asco te tengo, amigo Qué asco te tengo desde el primer capítulo Y ahora un poquito más Y estamos otra vez aquí ¿Y si no voy? Bueno, supongo que aquí no me dan opción Supongo que tendré que ir Así que vamos A enfrentarnos en su terreno Aquí va a haber Alucinaciones A tope Y engaños El bigote El bigote me cae bien Tu sheriff impidió que siguieras la seta Pero ahora comprende su objetivo Y se unirá a nosotros En el heredero Y si tratas de imperio Y se ríe Madre mía, tú Y volvemos A estar aquí Tu sheriff era un muro Que se alzaba entre tú Y el padre Qué recuerdos de Far Cry, tío Es que este juego es la leche, ¿eh? Era un muro que te impedía ver su verdad Menos mal que ya tengo un poquito de balas, tú Pero yo voy a derribar ese muro Que la pasa mal Lo entiendo ¿Qué no? Mira cómo la destruiré, amiga Una lástima Porque me caía muy bien Con la cara mancha Un poquito Joseph cree que es nuestro salvador Pero tú decidirás ¿Qué va a ocurrir? Fuiste el comienzo Y será serpiente Iba a acabar así de todos modos Seguirás la senda Rescatarás a tu sheriff Serás Un héroe Y luego Elegirás Ojo, ¿eh? Ojo, eso Alabarte un poquito Que está un poco manchado Y si no le escuchas Tendrás razón Madre mía Ojo Porque lo de elegirás Buah, chaval Es brutalísimo Un nuevo talento Disponible Y ahora que Pues salimos de la De la puerta Tío Va a molar el sitio este Va a molar un huevo Qué bonito Qué bonito Entra en el Bunker de Faze Y acaba con todo ¿No? Supongo Un alce Yo no pedí nada De esto Fui elegido El que está hablando Ahora es El malo maloso Ahí está Una orden de arresto Por secuestro Con perjuicio Ahora necesito Que salgas Algo se acerca Lo sentí Es verdad El mundo está llegando A un punto crítico Y nosotros estamos Mierda Buenos días 20 Cojones Ups Este era amigo Tío El sheriff Pero que no sabía Que era el sheriff Cojones Si es que soy fail Soy fail Hasta Aquí está Bigotitos Bigotitos Espabila Fíjate los ojos Y la boca Tiene algo extraño No tengo Mucho tiempo Novato El gozo Debes destruirlo Debes destruirlo Darte prisa Se va a ahorcar El colegui Si Novato Tú sigue mirando Y contémplalo Genial Increíble Nos pondrán ahora Con cronómetro Seguramente Y no podemos Disparar a la cuerda Amigo No No podemos Corre Vámonos Se lagueó Un poquillo Bueno Y eso Segundo asentamiento O mejor dicho Región Liberada Río En Bain Bastante bien No Creo yo Jubilate ya Bigotitos Jubilate ya Tío Que se tenía que jubilar El año pasado Y no quiso Estás hecho Sí Porque es como Me siento Necesitas ayuda Para entrar Ni hablar Me apañaré Creía que no lo conseguirías Hoy has salvado A mucha gente Novato No lo olvides ¡Eh! Necesito ayuda Me voy Que mal Están ayudando El pobre negro Tío Me hace sentir Orgulloso Ahora busca Al hijoputa De Joseph Zid Llévalo Ante la justicia O Ponlo a criar malvas Ok Madre mía Vaya Vaya Es una orden Agente Enfadito Que ha pillado En un momento Hablando de Joseph Mira Aquí está Se ha abierto Un sello Otro sello Mi face Mi face No fue la primera En llevar ese nombre Pero sí La más devota Como muchos Vino a mí Confusa Rota Rotísima Sola Hay un Pequeño delay En la voz Deposité mi fe En ella Bueno Ahora parece que va bien Y se volvió Angelical Perfecta Y esos pecadores Nos la han arrebatado La fe es lo que nos mantiene unidos Sin ella estamos perdidos Bueno A ese está el razonamiento Que no debemos perderla Aquellos que intenten herirnos Sufrirán Que mirada Que miradita En Shador Buenísima Boomer Boomer Es que es Es el crack ¿Qué? ¿Qué? A ver A ver ¿Cómo me han dado? En la pierna Si no había nadie delante O sea Que me hubiesen dado En el pompis ¿No? En el culo Pues ok Pero Me han dado en la pierna ¿Pero esto qué es? ¿Esto mola un huevo? Ahora que tenía el cual Este es el pringado Este Pen rojo ¿Cómo mola tío? A ver Este me está salvando ¿Quién es este? El mundo es débil Sumiso Hemos olvidado Lo que es ser fuertes Y ahí está Los héroes solían ser dioses Y ahora son unos descreídos Débiles Frágiles Enfermos Dejamos Dejamos que los débiles Manden sobre los fuertes Y luego nos sorprende Ir a la Deriva Pero la historia Reconoce el sacrificio Para que la manada Siga siendo fuerte La vida de la mayoría Importa más que las vidas De unos pocos Así sobrevivíamos Lo olvidamos Ahora Lo vamos A pagar caro Loquísimo Ahora La caída Es inminente Las vidas De algunos Importan más Que las de la mayoría Cuando esta nación Que no conoció El hambre Y la desesperación Se sume En la locura Estaremos listos La manada Será Sacrificada Haremos lo que haga falta Uy 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 ¿Por qué está ahora Todo el mundo flipando? O sea No lo entiendo O sea Por la música No es droga Pero en el aire Pero no lo entiendo El mundo es débil Y estamos ahora Bueno pues Como estáis viendo Bastante mal O esto es un pedazo de bug O estamos Ah que estoy vivo Ok Cojones Que guapo ¿No? Vale Hay que continuar Ya ya No me paro No me paro Eh ¿Por aquí no? ¿Por dónde? Cojones Voy Que me sale Despedido 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 Tú también Estoy aquí Amigo Entrenar Cazar Bien dicho Ya 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 Estoy pendiente El tiempo Mierda Sal 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 Tío Pero tío O sea Si queréis salir Vale 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 Sacrifica A los débiles Vámonos Vámonos Al límite Como siempre Como a mí me gusta Qué desastre Hoy te envíe las señas Esto acumula polvo desde hace días Volker abre las ventanas Sí señor Que alguien apague esa jodida música Es un sesuri ¿Cuándo lo atraparon? ¿Por qué nos molestamos? Están muertos Compruébalo ¿Por qué siempre me tocan los fiambres? Hola Hostia puta Jejeje Uno vivo Cualquiera Por el camión Sí señor Dios Cuánto lo siento Échame una mano Chico Elay No será ¿Pero qué coño hace aquí a la gente? Y hay que me cogería cariño Como nosotros Vas a ponerte bien Whitey te cuidará ¿Lo llevamos al cubil del lobo? ¿Dónde si no? A Tamino le hará gracia No te preocupes por Tami Se le pasará Tami ¿Quién es Tami? Madre mía tío ¿Cómo mola esto? O sea así de improviso Me tiran una flecha Y me capturan Joder Eso mola un huevo tío Y eso hubiese pasado en cualquier zona Supongo O al menos en las cercanías Si yo hubiese pasado de ese tío O de esos Igual no me pasaba nada ¿No? O igual sí O igual simplemente era Llegabas a un punto Y se desplegaba la cinemática ¿No? No lo sé Pero mola un montón Esa es Tami Escúchame Witte y yo accedimos ¿Accedisteis? Oye, oye Yo como mucho era un observador neutral Es una estupidez Y una temerita Lo sabéis bien ¿Qué debía hacer? Dejar que muriera Tami Vete a saber tú el tiempo Que ha estado en esa sala He visto lo que le hace a la gente Tú no No puedes confiar en él Eso me dijeron de ti Pero no les hice caso Fin de la discusión Lo necesitamos No hay más que hablar ¿Entendido? Buenísimas las expresiones También, ¿eh? Pues sí Se lo ha tomado muy bien ¡Largo! Pero si no he hecho nada Hablaba en serio Te necesitamos Descansa un poco Uno de vosotros lo será Otra vez no ¡Largo de aquí! Sé que sufres El señor da Y el señor quita, ¿eh? Pero no eres el único Al que prueba Yo estaba casado A que era preciosa Estaba embarazada De nuestro primer hijo Apenas éramos unos chavales Y yo tenía mucho miedo De ser padre Y por el dinero Pero ella no Confiaba en que todo iría bien Siempre tuvo fe Un día Al ir a ver A una amiga Tuvo un accidente Y Dios Se la llevó Me llevaron Al hospital Y me metieron En una sala Con una criaturita rosa Llena de tubos Y me dijeron Que tenía que ser fuerte Porque mi hijita Iba a sobrevivir Dios iba a cuidar De nuestra hija Y me dejaron A solas Con ella Me quedé Mirando A mi hija Tan indefensa Tan inocente Y solo me tenía Un don nadie Sin dinero Sin nada Y en ese momento Supe que Dios Me ponía a prueba Que había puesto Un camino ante mí Y que tenía Que elegir Así que acaricié A mi hija Y me incliné Para olerla Rezamos juntos Pidiendo fuerza Y sabiduría Y sabiduría Y entonces Escuché El plan de Dios Para mí Cogí con los dedos El tubito de plástico Que tenía pegado A su Rostro angelical Y lo cerré De un pellizco Al cabo de un rato Empezó a padalear Un poquito Y luego Nada Quieto Liberación El señor Lo da Y el señor Lo quita Dolor Sacrificio Todo es parte De su prueba Hay que demostrar Que podemos servir A Dios Pida lo que pida Viene yo Madre mía Otra vez esto No sé Que está pasando Soy débil Soy débil Me ha matado Creo que me han matado Algo No lo sé Es que me he quedado Flipando un poco Con la cinemática Tío Vale Volvemos Conoce Mi cometido Bien Muerte Al rebaño Pero tío Y este tronco Se sacrifica Los débiles No te pares La tontería Acabo de hacer ¿Qué cojones? ¿Pero qué cojones? Ah coño Que no he entrado Por la maldita Puertecita Vale Algo más De tiempo Entrenar Cazar Matar Sacrificar No está mal Hombre Mejorado Comparado Con la primera Pero bueno Esto es nuevo Tú Vámonos Eres espectacular O sea Me estoy cargando Un huevo de peña ¿Para dónde hay que ir? Va acá creo Que se me va esto Vale Es que cada vez que termina Como que la La sensibilidad cambia A ver Yo no tengo ni gigas Suficiente Estaba haciendo aquí Una misión secundaria Y me ha aparecido esto Tú Aquí me he cargado Tokiski Compañero O sea Del lugar Ojo Ojete Vale Pues esto tiene que estar En el canal principal Así que nada Secundarias Ninguna Amigo ¿Qué es esto tú? Sí Si privas a un hombre De sus necesidades básicas En solo 10 días Recurrirá A sus instintos primarios No lo entiendes Hasta que lo vives Estuve en Irak En la primera Guerra del Golfo 82 aerotransportada Una noche hubo Una emboscada Y un tal Miller y yo Nos separamos De la unidad Sin radio Ni comida La base más cercana A 200 kilómetros al sur Y echamos a andar Bien Bien Al tercer día Estábamos perdidos Al sexto Sin agua Sabes que se siente ¿No? Cuesta tragar Al séptimo día A Miller le flojeaban Las piernas Sabes que el cerebro Empieza a devorar Músculos para sobrevivir Por eso te quedas En los huesos El octavo día Los lobos acechaban Miré a Miller Y supe que podíamos Darnos por muertos Yo lo acepté Y cuando lo hice Lo vi claro Sacrificar al amigo Verás No veía a Miller Lo que veía Era una oportunidad No era que yo quisiera Es que tenía que hacerlo Esa yo lo veo igual Era mi prueba Como verás El sacrificio de Miller No era para que yo Saliera vivo del desierto Sino para traerme aquí Bueno ahí ya se te está yendo Un poco la olla Vale pues todo lo que he dicho anteriormente Porque habremos visto Hemos estado con Kirk y demás Seguramente pues Todo esto se está subiendo al canal principal Porque tiene que ver con la historia Y me gusta mostrarlo en el principal Así que nada Muere Y muere Y vamos rápido Como siempre Y esta vez Voy a ir por aquí LOL LOL Voy a pasar de ese Voy a No pillarlo Kill Bueno vamos rápido Mierda No tío Me cago en todo Lo cago Polines Que mal Pablo Que mal Y vámonos Vale vámonos No Uy 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 Vale vámonos Bien Sacrifica al rebaño Realiza su sacrificio Vale perfecto El tío está ahí Hay otro ahí Prefiero saltar Y ya cargarme lo más fácil Genial No, le he dado la F Cojones, es lo malo de tener el teclado Vale, cuidadito Y ya está Bueno, pues tampoco avanza mucho Lo de la muerte, tío Lo de matar y todo el rollo A ver dónde estamos ahora Me cago en panini Uf, vaya tela ¿Qué cojones? ¿Estamos otra vez aquí? Voy a sacarte de ahí Vale Y después nos largamos Vale, solo tú Solo tú ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? No, eres lo bastante fuerte Tienes que salir de aquí Antes de que empiece otra vez Sígueme Te van a reventar Te van a reventar, amigo Te van a reventar esa cara Que ya la tienes en y reventada Pero te van a volver a reventar Y mucho más Él sabe que estás a punto Mira Son pruebas Mira Lo tiene todo planeado Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y ya te ha calado Se vuelve algo automático Rutinario Se te mete en la cabeza Y ni te das cuenta Ya no he vuelto de hojar ¿Lo entiendes? No habrá Vuelta Atrás Baja la voz Venga El camión Estará allí Hay que subirse Verás Verás Que así estamos Conozco bien la ruta Es la única salida Estarás a salvo Si no No, no, no Aún no Aún no Joder Joder No No Lo siento Me cago en todo O sea De poner la musiquita Y con eso Pues ya lo tienen caladísimo Porque lo han Les han puesto esa música Para que hagan No sé qué historia El un, dos, tres Un, dos, tres Los diferentes pasos Y cuando vuelven a escuchar Esa música Es un chip Que se coloca Es como si estuviese Hipnotizado O algo Lo que yo no entiendo Es como luego aparezco aquí Es lo que yo no entiendo Como cojones He salido Y me caigo Con el camión Vale Aquí, perfecto Pero soy totalmente inconsciente De toda la locura Que habrá pasado Amigos Buenas ¿Qué demonios te has metido? Quería hablar contigo Tengo un trabajito ¿Recuerdas el hotel Grandview? Aquel antro del que te sacamos? Sí Necesito que vuelvas allí Ojo Jacob ha trincado a un miliciano Llamado Briggs Y lo está sometiendo Al mismo lavado de cerebro Que a ti ¿Quieres son sacarle La ubicación del cubil del lobo? No creo que nuestro chico Resista tanto como tú Como delate nuestra posición Es nuestro fin Vas a tener que darte prisa Y tanto Algunos piensan Que lo mejor sería silenciarlo Pero si empezamos a matar A los nuestros Para salvar el pellejo ¿En qué nos diferenciaríamos De Jacob? No No pienso rebajarme a eso En vez de eso Vamos a hacer lo siguiente Witty ha preparado Una desprogramación Como la que usamos contigo Tienes que quitar La cinta que están usando En la sala de Briggs Y poner la que voy a darte Y después Bueno Veremos qué ocurre Si todo sale como debería Nuestro chico volverá a la tierra De lo contrario En fin Ya veremos cuando llegue el momento Vamos a ver Pues esta es mucho más importante Lógicamente Libérate Hay que cuidarme Sacado a todos de su error Gente A todos menos a mí Yo siempre he sabido Que eras real Nos vemos en el cubier Sí, la verdad es que siempre Ha confiado en mí A ver qué cojones pasa Ojo Porque estamos En las puertas Del hospital este Psiquiátrico Extraño Y tenemos la Cajita De el only you Tranquilo Enseguida Saldrás de aquí ¿Pensabas Que eras libre? Tu amigo Se tomó Muchas molestias En balde Está bien Ahora lo sabe Te lo dije No eres un héroe Sino un juguete Conoces tu cometido Lo supiste Desde el principio Y la musiquita De nueva De nuevo Que nos transforma Y nos trastorna Excelente Uepa Esta vez no me equivoco De sitio Me quedo con esta Amigos Fuerte al rebaño Te confones Bien Sacrifica al rebaño Por ahí creo que hay otro Por ahí creo que hay otro Todo esto me tiene que venir bien Porque son puntos muy rápidos Y muy fáciles Como veis Nos lo están metiendo En la cabeza Todo el rato En la cabeza Amigo Realiza tu sacrificio Realiza tu sacrificio Se sacrifica a los débiles Había otro que aparecía Creo Ostras He fallado Tío Tío No Otra vez de nuevo Ah no 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 O sea Es que cabrones Que cabrones Y que bueno El tronco Burgo Aria Puedes hacer que la oscuridad Brille Solo tú Solo tú Pudiste llegar tan lejos Ostras Que putada Solo tú Lograste su confianza Hijo de puta Siempre fuiste tú Que hijo de puta Muy bien Bien hecho Y que bueno Creo que me lo he cargado En la vida real Estás solo Eres débil Y sabes Que les pasa A los débiles Sacrifico la manada Es mi trabajo Así que te estaré Esperando Hijo de puta Y me lo he cargado De verdad Lol Pero que coño Has hecho Lo has matado Es que cabra En tu puta madre Confiamos en ti Confiaba en ti No fue él Sino Jacob No Escuchame Ha sido Jacob Ya lo hemos visto antes Dios No Tío Hijo de puta Es que es la hostia Busca A ese cabronazo Encuentra a Jacob Y matalo O la próxima vez que te vea Que Dios te ayude Que hijo O te mataré yo a ti Puta Que hijo de puta Que hijo de puta Tío No Me caía de puta madre Además me ha dicho Soy el único que confío en ti El único Me alegro de que Dios Tío Y toda la música Aquí Y los altavoces Chaval Ya era hora De que aparecieras Pensaba que tendría Que ir a por ti Me preocupaba Que te hubieras Ablandado Pero tienes Pero tienes Que Porque se ha parado ahí Que hijo de puta En serio Gente Increíble Que te va bien Pringao Mi hermano Perdijo Todo esto No sé Si habla Con Dios Pero Da igual Él tenía razón La humanidad Está Una vez más En crisis No importa Todo lo que avancemos Siempre encontramos El modo De destruirlo De destruirlo Babilonia Roma Los imperios Surgen Los imperios Caen América No es diferente Creemos ser indestructibles La segunda guerra mundial La guerra contra el terrorismo Sobrevivimos 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 Pero estamos más cerca del límite Así estamos ahora Justo Aquí Según lo previsto Esperando a que alguien Nos ataque Y tú Nos has atacado Haciste todo lo que él predijo Que harías Y sin saberlo No tenías Ni puta idea Pues sí Y la llave esa ¿Para qué? Porque ahora mismo Estoy un poco perdido Habla con Jacob ¿Está hecho? ¿Solo tú? ¿Hecho también, no? No ha sido solo Víctimas de la guerra Misión de la historia Ah Ya sé quién es este Claro, tío No me acordaba No me acordaba Tío, amigo Me sacó de la cárcel Y todo Ojo con él Lo siento Igual Es así Igual Es así Igual Es así Verás Por un momento Pensaba que se iba a electrocutar Con él Los pies en el agua Estás todo loco, amigo Pero te entiendo Verás lo que voy a coger De ahí una ametralladora A tope Me hicieron fuerte Y ahora Ellos son débiles Di que sí Y a los débiles Hay que sacrificarlos Loquísima Loquísimo Pero te has quedado sin munición, amigo Llámame loco Venga Vamos 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 Las banderitas no hay nada malo pero me da coraje es raro todos dimos con white tail de una forma u otra que putada pero lo que nos unió fue la pérdida familias amigos y la y nos devolvió una pizca de eso nos enseñó que sólo podíamos apoyarnos entre nosotros era mi amigo lo echaré de menos era buena gente no fue cosa tuya y la y lo sabía y la y creía que si resistíamos si esperábamos los edinistas desaparecerían pero no ni de puta coña el cáncer no se va crece se propaga hay que estirparlo si esos santitos creen que el fin del mundo está cerca pues para ellos sí hoy es el fin de los edinistas no pararemos hasta colgarte esos árboles a todos esos hijos de puta no recatá amigo chaval está lleno de ira lo que ha dicho un poco fuerte bueno aquí está ahora sí aquí está ahora está llorando tú ya no puede más qué va a decir que hay otro se ha abierto otro ser ese yo eso era mi familia mis dos hermanos mi hermano se han arrebatado una serpiente mi jardín nuestra chaval sí buenísimo el detalle de los mocos me voy a entender el plan de dios me equivocaba yo estaba ciego pero ahora veo joven tío me quitaste a mi familia para que tuviera la tuya la acogeremos con los brazos abiertos igual que a ti te esperaremos donde todo empezó en esa iglesia en esa iglesia tío lol que chulada se lo cargaron en la mitad luego para mí pues más o menos por el mismo lado en fin me callo este tío está muy enfadado pero que muy triste también el cordero rompió el quinto sello y bajo el altar vi las almas de los mártires quinto sello muertos por la palabra de dios no eran tres sellos has hecho mártires de mi familia puedo hacer lo mismo a la tuya ah que vienen ahora a todos estos pero dios pero dios nos observa y nos juzgará por lo que hagamos ahora ¿que cojones? ya te dije que este mundo se acerca a su fin cada desaire cada injusticia y cada elección revela nuestros pecados y donde nos han llevado donde os han llevado tus amigos han sido torturados por tu culpa eres el único responsable de la muerte de mucha gente el mundo está en llamas y es todo culpa tuya ¿valió la pena? ¿valió? ¿cuándo te darás cuenta de que no todos los problemas se resuelven a tiros? cuando llegaste aquí te di la opción de marcharte no lo hiciste si lo hubiésemos hecho ante dios te lo vuelvo a ofrecer por última vez baja las armas coge a los tuyos deja en paz a los míos y ve en paz ir en paz eres un puto chalado tú crees nunca tendríamos que haber venido ya sabes que hacer recuerda dios observa me cago en la puta escape marcharse esto resistir me cago en todo yo quiero marcharme dentro de lo que cabe pero es que quiero ver el final de resistir porque creo que va a ser más épico y demás creo pero tengo muchas ganas de marcharme y dejarlo en paz con su vida la verdad desde el primer tercio del juego he querido unirme a ellos realmente y he querido dejarlos en paz y todo el rollo resistir cada desaire cada injusticia cada elección revela nuestro pecado John se equivocó no pecas de ira sino de subnormal prefieres que el mundo entero sufra yarda antes que tragarte tu orgullo el cordero rompió el sexto sello y hubo un gran terremoto el sol se volvió el negro y la luna sangre lo que nunca entenderé por qué no le metes un balazo en el cráneo y ya está han matado 200 personas bueno, bueno, bueno pero estos son amigos como los reanimo vale revivir amiga vámonos la coletita me come ya sabéis lo que me come amigos ya está ha muerto perdónalos padre no saben lo que hacen cuando el cordero abrió el séptimo sello se hizo el silencio en el cielo y los siete ángeles ante Dios recibieron siete trompetas y hubo ruido truenos rayos y un terremoto Joseph Sid estás detenido y oí una gran voz del templo que decía a los ángeles y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra que cojones que cojones este es el fin dios mío 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 Madre mía, creo que somos demasiados Me estoy para escapar O vámonos A ver, deja de decir eso Te vas del coche, amiga Que me pones nervioso Coletitas inútil No ayudas, no aportan nada coletitas Bueno, me ha revivido ahora unas cuantas veces Venga, ahí lo ha hecho muy bien Y este va al contrario Pero afirmado Te relajas Yo miro a donde yo quiero Para eso tú eres un conflicto Para decir tú Que hago Bueno, 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 bueno Pero y este caos, chaval ¡Tenía razón! ¡Tenía razón! ¡Joder! Madre mía ¡Au! Se tiene que estar partiendo Tú, chaval Pero, pero En serio Se la fuma todo, ¿eh? Mira ¡Giro, giro, giro, giro! ¡Woohoo! Bueno, woohoo Juntos para siempre Me dan un logro Ojalá muramos todos Juntos para siempre Y me da un Algo En serio El final Me gustaría morir De verdad ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? ¿Dónde está? Me va a sacar Por la ventanilla A lo mejor Me salva, ¿eh? Ni todo El búnker Esto está un poquito Bugeado Pero bueno Este es el sistema De emergencia Póngase a cubierto De inmediato Póngase a cubierto De inmediato No es un simulacro Repito No es un simulacro Nooo ¿Qué? ¿Sabes qué significa? El de Breaking Bad Ha muerto Que los políticos Han sido silenciados Y las corporaciones Eliminadas Significa que el mundo Ha sido purificado Por las llamas Justicieras de Dios Pero sobre todo Que yo tenía razón Bueno, si lo planeas Amigo La caída Ha llegado El mundo Que conocemos Ya no existe He esperado Tanto Llevo tanto Esperando Que se haga realidad La profecía Que Dios Me susurró Al oído Preparé a mi familia Para este momento Y me la arrebataste Debería matarte Por lo que hiciste Pero eres Cuanto tengo Eres mi familia Y cuando el mundo Renazca Iremos Hacia la luz Soy tu padre Y tú Mi criatura Y juntos Marcharemos A la puerta Del Edén Pouf 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 En serio Termina así Really No hombre No No me jodas Tío Vaya mierda A ver Está muy bien Que haya terminado Con todos mis amigos Muertos Pero conmigo vivo Pero a mi esposao Pero a ver El nota se cree Que voy a seguir Con A ver ¿Por qué no me dejáis Matarlo o algo Tú Y ahora ¿Qué? ¿Cómo estará el mundo? Después de haber LOL Pues así está Todo explotado Y todo reventadito Me cago en panini Con Los gráficos tan bonitos Que había De así Pasamos A Ahora lo veremos Esto sigue estando bien ¿Y qué hago yo aquí? Ahora para que me digan Todo ha sido una alucinación ¿Qué cojones Hago yo aquí Amigo? O sea Guerra contra la droga Ensayo clínico ¿Qué me estás Container, tío? A ver Hubiese molado Que el mapa Hubiese cambiado De verdad ¿No? Que estuviese ahora Todo destruido Creía que se iba a hacer Pero parece que no ¿No? Pero hubiese molado mucho Región de edad Eliminado O sea Está todo Está Está todo bien Está todo bien Ya está Es que John Jacob Faith Y Joseph Es que los nombrecitos De los hermanitos La única Que me salía Era Faith Que me mola mucho El nombre Bueno pues Aquí termina Todo Gente Coja parecido El final A ver si os puedo Traer Otro final En fin Espero que os haya gustado Como siempre Un saludo Y hasta más ver Adiós Adiós